Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Si eres nueva aquí en mi canal, no te olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y para las que no me conocen, mi nombre es Mónica Sánchez y como pueden ver, hoy vengo con una cara fatal porque me levanté apenas, bueno, no apenas, hace como unas dos horas más o menos, porque ya desayuné, que preparé todo para hacerles este video que me han pedido muchísimo, me han dejado muchos mensajes acerca de este tema y la verdad que muero por compartirlo con ustedes, algo que a mí me sirve mucho y cómo es que yo trabajo mi piel antes de aplicar mi base de maquillaje. Y pues bueno, si quieres ver cómo yo hago este proceso, te invito a que te quedes ahí y sigas viendo. Bueno, quiero decirles que tampoco no se vayan a asustar porque vengo con esta cara, pero no traigo nada de maquillaje, no traigo nada de maquillaje, no preparé nada de mi rostro porque todos estos pasos los quiero hacer enfrente de ustedes. Todo lo que yo hago para la aplicación de mi maquillaje y todos esos productos que nos ponemos. Bueno, hay veces que nos preocupamos muchísimo más por los productos de maquillaje de moda, por los iluminadores, los labiales, por las pestañas, por todo eso. A veces nos preocupamos más que lo que es primero, que es lo que es la preparación de nuestro rostro. Muchos me han dicho que sus maquillajes se les mira muy acantonados, que hay unas que no se pueden aplicar los que son los polvos porque su maquillaje ya se ve demasiado pesado, muy acantonado. Y la verdad, no es tanto los productos de maquillaje, sino cómo tienes tu piel, cómo es que tú preparas tu piel para la aplicación de tu maquillaje y para la aplicación de todos esos productos que nos estamos poniendo. Antes, muchísimos años atrás, no se usaban tantas cosas como ahora. Ahora sale cada producto que la verdad, cada vez que sale un nuevo producto, tiene que ser un nuevo más, tiene que ser un producto más a la lista que tenemos que aplicarnos al momento de estar haciendo nuestro maquillaje. Aquí vienen los correctores, vienen los iluminadores, vienen los iluminadores del líquido, vienen las sombras, vienen tantas cosas que la verdad que a veces nuestra piel no acepta tener tantos productos encima de nuestro rostro y más sin tener un rostro preparado. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es preparar nuestro rostro para recibir todos esos productos que nos vamos a estar aplicando en nuestra piel. Yo les voy a recomendar muchísimo y esto es algo que yo hago últimamente ya lo hago porque antes, sinceramente, no lo hacían tanto como ahora y la verdad que he notado muchísimo la diferencia y me ha encantado más el resultado. Yo les recomiendo muchísimo que exfolien su rostro una o dos veces por semana. Hay muchísimos productos en el mercado, muchísimas marcas que puedes utilizar pero si no quieres comprar alguno y quieres utilizar uno más natural, más de tu hogar, te recomiendo que utilices azúcar morena y leche. Yo la verdad a mí me sirve mucho con leche, muchos lo hacen con miel pero la miel siento que es como más, ¿cómo le diré? Más pastosa. Aunque sí funciona, pero la verdad que a mí me ha gustado muchísimo más con leche. Es lo que a mí me trabaja más, pero así te puede funcionar más con miel o leche. Puedes tratar alguna de las dos, a ver cuál te funciona a ti. Y sí, exfolien muy bien su rostro. No les puedo decir yo una cantidad exacta de lo que tienen que usar para, este, de azúcar y de leche o de miel porque depende de cada quien, depende de cuánto quieres utilizar y cuánto no para tu rostro o también lo puedes utilizar en tu cuello, en tus manos, en tus pies. La verdad que es un exfoliante muy, muy bueno y muy natural. Lo que vas a hacer es, después de tener tu rostro limpio, lavarlo, limpiarlo, quitar, si tú dices, maquillaje, quitar todo el exceso de maquillaje y empezar a exfoliar. Pero tampoco vas a empezar a tallar muy recio lo que es tu rostro, ya que son muy, es una piel débil. Hay personas que lo tienen mucho más débil, como mi piel sí es muy, muy sensible. Y la verdad que yo siempre trato de hacerlo muy suavemente. Entonces vamos a empezar suavemente en movimientos circulares, azúcar, la miel o la leche y empezar muy bien por todo nuestro rostro para quitar todo lo exceso de sucio, todas las impurezas muertas y la verdad que van a sentir su piel muy, muy bonita después de que hayan hecho ese paso. Después, otro paso que les voy a recomendar después de que exfolien su rostro es que utilicen una mascarilla. Ya puede ser una mascarilla natural o puede ser una mascarilla de farmacia, como ustedes lo decidan. Hay muchísimas también en el mercado que la verdad ya tenemos muchas, muchas opciones para escoger. Pero yo, la verdad, sinceramente, yo en mí personalmente no me gusta utilizar mucho las mascarillas porque, no sé, no tengo la paciencia para tener algo en mi rostro. Así que lo que yo utilizo es un suero y este es de la marca Vanish. Y la verdad que este a mí me encanta muchísimo. Después de que yo exfolio todo mi rostro, utilizo este como mascarilla o un suero que la verdad me ha servido muchísimo para mí. Me sirve bastante y esta es de vitamina C. Ahí se las voy a poner y la verdad que estos son productos naturales y a mí me han encantado muchísimo. De hecho, como pueden ver, ya llevo media botellita y esta es mi segunda botella que me voy a terminar. Bueno, ya que tengo, como yo ya tengo mi piel limpia, no tengo nada, absolutamente nada, este, voy a aplicar lo que son mis sueros y este viene en un gotero, así. Viene en forma de gotero. Entonces lo que voy a hacer es aplicarme unas gotitas. Cuatro. Yo solamente aplico cuatro, lo hago aquí y empiezo a aplicarlo así, toquecitos en todo mi rostro. Y lo llevo hacia la frente. Y la verdad que este me encanta. Tengo mucho tiempo usándolo y me ha encantado muchísimo. Ustedes no tienen un suero, pueden utilizar su mascarilla, como se los dije. Después de aplicar lo que es mi suero o ustedes después de que apliquen su mascarilla, yo utilizo este spray y la verdad que este es un spray que me ha encantado muchísimo. Es un balanceador de PH y este es de la marca Nirvana. Y la verdad que este spray me ha encantado muchísimo. Yo antes usaba el agua de rosa y la verdad que este ya fue mi favorito, que la verdad que ya no lo he soltado. Porque este lo que me gusta es de que siento que me hidrata la piel. Y esto es lo que me ayuda a que se tonifique todo lo que es mi rostro, el color de mi rostro. Y la verdad que a mí me encanta muchísimo utilizarlo en mí y me gusta mucho utilizarlo en mis clientas. Y este sí se lo recomiendo muchísimo, ya que nos ayuda con todos los arrojecimientos que tenemos en nuestra piel o todas las partes amarillas. Hay personas que tenemos en ciertas partes de nuestro rostro tonalidades amarillas. Y la verdad que este se los súper, súper recomiendo. Y pues este solamente lo voy a estar aplicando en todo mi rostro. Aparte huele riquísimo, muchachos. Este huele rico. Yo la verdad, sinceramente, aunque no me vaya a maquillar, yo me ando rociando de este spray porque me encanta. Bueno, ya que rocié todo mi spray, voy a esperar a que seque un poquito. Y la verdad que se siente tan fresco y huele tan rico. También otra cosa súper, súper importante, chicas, es de que hidratemos nuestra piel. Tenemos que tener muy bien hidratada nuestra piel. Ya, aunque seas piel seca y aunque seas piel grasa, tienes que tener una piel muy bien hidratada. Pero ya después de aplicar lo que es mi spray, yo utilizo una crema hidratante. Y esta crema es mi favorita. Es esta de la marca Lineage. No sé cómo se pronuncia, pero yo sí lo voy a decir. Esta crema, y la verdad que es mi favorita. Y esta es como de agua. Bueno, ya lo que hago es tomar un poquito con mi dedo. Y después lo voy a aplicar en todo mi rostro. Y la verdad que esta crema... La verdad que esta crema me encanta muchísimo. Se siente tan fresco en la cara. Y aparte que se siente luego, luego, cuando la piel así lo está absorbiendo. Una sensación muy, muy bonita. Y aparte, súper suavecita que te deja la piel. Y lo que más me gusta es de que me la hidrata muy, muy bien. Entonces lo que voy a estar haciendo es aplicarla en todo mi rostro. Ya una vez que aplicamos nuestra crema en nuestro rostro, vamos a dejar un ratito a que esa crema trabaje. A que esa crema nos esté preparando un poquito más lo que es nuestro rostro. Y la verdad que van a sentir muy, muy a gusto su piel. Después de que ustedes utilicen su crema hidratante. Ya sea para piel seca o para piel grasa. Siempre que ustedes vayan a buscar su crema, siempre busquen la adecuada para su piel. Tienen que conocer muy bien su piel. Si es seca, si es grasa, si es mixta. Todos los productos ya dicen abajito en la descripción de los productos. Dicen para qué tipo de piel es. Así que ustedes siempre procuren de revisar eso para que les trabaje mucho más mejor en su rostro. Y ustedes se sientan más a gusto con ese producto que acaban de utilizar. Ya que dejamos reposar nuestra crema en nuestro rostro. La verdad que la van a sentir súper bonita, súper suavecita. Si tú eres de poros muy abiertos o que tienes muchas imperfecciones en tu rostro. Yo te voy a recomendar que utilices un primer. Ese primer te va a ayudar muchísimo en lo que es tu maquillaje. Ya que si te tomas fotos, ya que si vas a algún evento, les toman fotos con flash. Esto se va a reflejar muchísimo en tu rostro si tú eres de poros abiertos. Así que te recomiendo que utilices un buen primer para que puedas rellenar todos esos poros abiertos. Y al momento que apliques tu base de maquillaje no se te vayan a notar los puntitos. Y también al momento que te vayas a tomar alguna foto, no se te marquen esos puntitos que muchas no queremos que se nos marquen. Para que te sientes más a gusto como terminas en persona. Y al momento de que te tomes una foto, pues te sientes a gusto con las dos formas. Así que sí te recomiendo que utilices un primer. Yo lo que utilizo muchísimo para rellenar y para piel seca y hasta para piel mixta. Yo utilizo este de Smashbox. Este es uno de los primers favoritos míos que me encantan muchísimo. Y lo que voy a estar haciendo es tomar una pequeña cantidad. Y solamente con estos dos dedos voy a estarlo aplicando aquí en donde tengo los poros abiertos. Yo la verdad no soy de poros abiertos. Simplemente pues quiero darles a ustedes una idea para que... Porque es una de las preguntas que a mí sí me han estado dejando mucho. Que se les notan mucho esos poros. Que su maquillaje se les mira muy cargado. Que su maquillaje se les quiebra. Entonces estos pasos son para esas que muchos me estaban preguntando. Estos son los pasos correctos que yo utilizo y que a mí me sirven. Y pues quiero yo compartirlo con ustedes pues para ver si a ustedes también les funciona. No todo lo que a mí me funciona les puede funcionar a ustedes. Así que todo pongan en práctica para que a ver qué cosa les funciona y qué cosa no les funciona. Bueno, después de que tengo mi primer lo que voy a hacer es aplicarlo y lo voy a estar haciendo en movimientos circulares. Muy bien para rellenar todo lo que son los poros. Y me voy a ir todo, todo... Bueno, por lo regular los poros siempre son a toda esta área y parte de la gariz, ¿verdad? Entonces me voy a estar enfocando muy, muy bien en esta zona. Llevo hacia arriba y hacia abajo. Y ya con lo que me queda simplemente la aplico de esta parte aquí. Y aquí. En tiempos, como en tiempos más de calor, más de este clima caliente, se empieza como que a derretir si es que aplicas demasiado primer. Así que no tiene que ser ni mucho ni muy poco. Tiene que ser una cantidad media. Si tú eres de piel grasa, te recomiendo que después de utilizar un primer para poros, utilices un matificador mate. Para todas las que son de piel grasa y ese también se aplica en la misma zona, en la misma zona T o también lo puedes utilizar en todo tu rostro. Depende qué tan grasosa, qué tan grasosa la parte de tu rostro sea, es ahí donde vas a aplicar tu matificador mate. O sea, la verdad que se lo recomiendo muchísimo y les va a servir mucho. Bueno muchachos, pues este fue todo lo que es mi rutina de preparación de rostro. Yo sé que a lo mejor van a decir que son bastante cosas lo que yo utilizo. Pero créanme que les va a encantar muchísimo. Esto es algo que a mí me funciona y que llevo trabajándolo ya tiempo, mucho tiempo atrás. Y yo estoy muy contenta de poder utilizar todos estos productos. No es necesariamente que utilicen los mismos productos que yo. Ustedes pueden investigar por ustedes mismas qué productos les pueden funcionar a ustedes más. Así que, pues sí, espero que este mini tutorial de preparación de rostro les haya funcionado a todas ustedes. A todas las que tenían preguntas de cómo es que yo preparaba mi rostro antes de usar el maquillaje. Cómo es que mi maquillaje se me daba muy bonito. Ahorita tengo mi piel lista, preparada para ahora sí ponerme el zarpazo encima de maquillaje. Y pues sí, espero que les haya gustado mucho este mini tutorial de mis productos que utilizo para mi rostro. Y pues también, si quieres ponerlo en práctica, ahí me lo dejas saber en los comentarios, en un mensaje. Qué tal te funcionó a ti y qué producto fue el que más te gustó. Si es que llegas a utilizar uno de los mismos productos que yo utilicé y que les mostré a cada uno de ustedes. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en mis videos. No te olvides suscribirte a mi canal y también prender la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y también no olvides seguirme en mis redes sociales. Nos vemos para el próximo. Bye.